Quiero que me des tu aliento Quiero esa bella locura, bella mujer Que en tu pensamiento anima, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mi sol Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Vas a ser mi buena estrella, bella mujer La que inspire mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Alguien es Alguien es Alguien es El cuerpo vivo embriagar mis ojos Y sé que esta pasión me quema sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Irremediablemente condenados a entendernos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados al amor Hoy hemos quedado en aquel viejo café Vamos a arreglarlos ya por cuarta o quinta vez Puede que acabemos otra vez más enojados Cada uno por su lado ya lo sé Sin embargo hoy te quiero ver Y aún no sé, te juro que diré Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados a entendernos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados al amor Sé que a mis problemas no les pongo solución Todos nuestros sueños duermen hoy en un rincón Sueños que creamos enlazadas nuestras manos Sin pedirnos nada a cambio Ya lo ves Hoy quieres hablarme de volver Tú y yo Y aunque tengo dudas volveré Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados a entenderlos Tú y yo 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 Irremediablemente condenados al amor Sé que soy un tipo muy difícil de entender Que hoy quiero una cosa Que hoy quiero una cosa Mañana ya no sé Vuelo a veces caigo Pero pronto me levanto Siempre que estás a mi lado Yo lo sé Siempre que estás a mi lado Plegaré mis alas otra vez Voy corriendo a ver Y ahí se cae Tú y yo 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 Irremediablemente condenados a entenderlos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados a quererlos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Si yo aprendí a querer en tus brazos Después de ti solo vi fracasos Te fuiste así como si aquello nuestro Fuera trivial, frío y pasajero Sé que fui un hombre de tus debaneros Pero sin embargo yo no olvidé tus besos Estoy perdiendo la cabeza Estoy perdiendo la razón Pues ya no entiendo lo que pasa Dime amor, oh dime amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? ¿Crees que es fácil Borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil Olvidar tu cuerpo Tu perfume, tu risa No, no es fácil Cuando temblabas bajo mi cuerpo Tu pelo, tu pelo, tu pelo Tu pelo es marañado, salvaje Tu piel enaldecida, suave, tierdiente Rosa y terciopelo Sé que fui uno más De tus debaneros Pero sin embargo Yo no olvidé Tus besos Dime amor Dime amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? ¿Qué de hacer para olvidarte? Vuelvo a ti Después de tanto tiempo De tantos desengallos Vuelvo a ti Vuelvo a ti En busca del consuelo Que me trae tu recuerdo Vuelvo a ti 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 Y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y es que aún te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Pero dónde estás? Te quiero. 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 Vuelve, ella está muy feliz junto a mí Pero cuando la quiero niar Estoy siempre buscándote a ti ¿Dónde estás? Vuelve cada vez que me intento olvidar En los brazos de alguna mujer Solo pienso en que debes volver Tenemos cosas de qué hablar De ti, de mí Hay que probar una vez más Por ti, por mí Vuelve y quizá yo pudiera entender La razón que te aparta de mí La razón que te impide volver Otra vez Vuelve que la vida se vive una vez Y es de tontos dejarla pasar Sin querer a quien quieras querer Vuelve Tarde o pronto tendrás que volver El destino lo ha escrito en tu piel Y no puedes luchar contra él Es un desierto que cruzar Por ti, por ti, por mí Vuelve 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 que mi hogar no es hogar Si no estás Las paredes preguntan por ti Y no sé si decirles que al fin Volverás, volverás Vuelve Tarde o pronto tendrás que volver El destino lo ha escrito en tu piel Y no puedes luchar contra él Volverás, volverás Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Hola, amor mío Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día salí hace tiempo ya Quiero pedirte perdón Pero no sé qué decir Quizás por no saber Si puedes hoy comprenderme bien No soy un niño, lo sé Y me porté como tal Viví lejos de ti Sin querer perdí lo que más amé Hola, amor mío Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día me fui hace tiempo ya La, 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 la En busca de tu perdón, si tú crees aún, que nuestro amor aún no se perdió. No quiero verte llorar, ven por favor hacia mí. Y así, juntos los dos, puede comenzar un tiempo de zorrola. Amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar, de que un día salí hace tiempo ya. La, 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 la. La-la-la-la Gracias por ver el video. Tus manos me llaman, tu cuerpo de fuego, tus sueños que están sin dueño hoy buscan ternura. Tania, ¿quién bró? Junto a ti, nada está escrito. Junto, junto a ti, todo es misterio. Junto a ti, todo es nuevo amor. Junto a ti, me parece irreal. Dime... Te quiero con toda el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? Música Música Ocultos deseos Acercan mi barca Al puerto de tus encantos Con prisa de besos Te quiero con toda el alma Y pienso que haría yo sin ti Acercan mi barca Y tu cuerpo me entregas Sin miedo No creas que esto es un juego Es algo más serio Te quiero con toda el alma Y pienso que haría yo sin ti No creas que esto es un juego Sin ti Mi noche está vacía Sin ti Sin tu presencia Mi cama resulta estéril Val día Y es porque te deseo Porque te quiero Que yo me desespero En cada noche que duermo Sin ti Sin ti Y traté de ver tu cara En otras caras Y cada vez Y cada vez que hice el amor En ti pensaba ¿Dónde? 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién llenará su vida de ti? Pues sin ti Pues sin ti Me siento como un niño Y estoy encadenado a tu cariño Sin ti Sin tu amor No vivo En cada noche que duermo sin ti Sin ti Sin ti Y traté Y traté De ver tu cara En otras caras Y cada vez Que hice el amor En ti Pensaba ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿Quién llenará su vida? ¿Dónde estarás? ¿Quién llenará su vida? ¿Dónde estarás? Y no te vas aTIer ¿Dónde estarás? ¿Quién llenará su vida? ¿Quién llenará su vida? ¿Habrá su vida? ¡Dónde estarás? la noche que duermo sin ti. Te hiciste querer tanto amor, de tal manera que ya no sé vivir sin tú. Te hiciste querer tanto amor, de tal manera que tendría que inventarte, que tendría que inventarte si no existieras. Que tendría que inventarte, que tendría que inventarte si no existieras. Te hiciste querer tanto amor, de tal manera que siempre algo me falta, si no te tengo cerca. Te hiciste querer tanto amor, de tal manera que solo duermo bien. Te hiciste querer tanto amor, de tal manera que solo duermo bien. Que solo duermo bien, si eres mi compañera. Mi ansiedad es vivir contigo y gozar de tu figura. Enredado a tus cabellos, amarrado a tu cintura, y es por eso que te quiero. Que sin ti vivir no puedo, te hiciste querer tanto amor, te hiciste querer tanto amor. Te hiciste querer tanto amor, de tal manera que tendría que inventarte si no existieras. Que tendría que inventarte, que tendría que inventarte, si no existieras. Mi ansiedad es vivir contigo, mi ansiedad es vivir contigo y gozar de tu figura. Enredado a tus cabellos, amarrado a tu cintura, y es por eso que te quiero. Que sin ti vivir no puedo, te hiciste querer tanto amor, te hiciste querer tanto amor. Te hiciste querer tanto amor, te hiciste querer tanto amor. Tienes tu compañeras, amarrado a tu cintura, y es por eso que te quiero. María no más, es tu nombre y tal vez no sabrás Te prefiero que te llames tan solo María, María no más María no más, te pregunto qué secreto tendrás Que me gustan más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores, María Cristina, María Laura María no más, tú no sabes qué dichoso me harás Si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más María, María, María 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 no más María no más, te pregunto qué secreto tendrás Que me gustan más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores, María Cristina, María Laura María no más, a mi lado muy feliz vivirás Y te juro que yo quiero tan solo a María, María no más María, María María, María María, María María, María, María Gracias. Gracias. Gracias.